Música Muy pero que muy buenas chicos Aquí estamos en un nuevo video de GTA 5 GTA 5? Madre mía chaval Madre mía chaval, es que ya es la costumbre Es la costumbre, estamos aquí en The Last of Us Y si os acordáis Nos quedamos justo aquí cuando la Cuando la niña Que no me acuerdo su nombre Se escapa, vale? Y tenemos, bueno se escapa con un caballo Y tenemos que ir a buscarla Yo y mi hermano Bueno mi hermano y yo Vamos a ser correctos Miguel que lo he Decís que hablo mal Vale Tenemos que ir a buscarla, perfecto Como se llama? Como se llama la niña tío? No me acuerdo No me acuerdo Como se llamaba la niña? Madre mía Estoy flipado chaval Pues nada De verdad Las gráficas están guapísimas Tío O sea Es cierto que es muy difícil Hacer los animales Para los videojuegos Vale? Pero está muy bien currado Lo que es el Aparte del físico El movimiento del caballo En su En su Cuando corre y demás Aunque las patas delante Un poco estrechitas No? A ver Bueno no, está bien Está bien Vale pues por aquí no es Por este caminito Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Compi, por aquí Será por Ah Se han pasado un poco con las huellas No? Dios Se han pasado un poco con las huellas Madre mía Estos no son de caballo Son de elefante tío Madre mía A ver por aquí Vale, vale, vale Vamos A ver a donde nos lleva La niña De los cataplines Más huellas Vale Vamos, vamos, vamos ¡Hija! Eh, cuidado Vale Vale, vale Eh, izquierda No, derecha, derecha Por ahí está cerrado el camino Vale, por aquí Eh, por aquí Madre mía Que, quien revesado todo tío Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué dices loco? Ah Mi caballo Vale, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale Vale, a ver Eh Recargamos Vamos a recargar Este tío me recuerda A Trevor De GTA ¡Boom! Ahora, se ha comido La camioneta Se ha comido, chaval Vale, a ver Hay uno ahí al fondo Vale, vale Lo tengo ¿Qué dices, loco? Vale, a ver Espérate, espérate ¿Dónde hay más? Creo que Sí, hay uno ahí Eh, tú Deja a mi hermano, chaval Que te reviento la vida Vale, vamos aquí Rápido A ver, cojo munición Vale, esto me viene de lujo Me viene de lujo Porque voy a ponerme Esto aquí Esto, esto Vale, hay uno ahí detrás también Ok Vale, lo que voy a hacer va a ser A ver Está ahí detrás ¿Es esto? No A ver Voy a subir aquí Por ahí Por ahí no le daré ¿No? Vale, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí detrás Es este Es este Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Niquel ¡Vamos! Vale, vale, vale Mola matar a A los tíos que llevan Cocktail Molotov encima Porque Al Al dispararles Como que le revienta la bomba Y está guay, tío Si ya soy un sadico Te das cuenta ¡Bum! Tío, o sea Con esto revientas Cabezas que da gusto, tío De verdad Vale Vale, queda una bala 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 La hemos Desprendiciado Estoy viendo la cabeza O no es la cabeza Vale, igual no es Igual no es eso Vale, ha entrado a la casa Voy a por él Vamos Vamos Una más Vale, vale, vale ¡Ay, no, no, no! Lo he matado Ah, que Vale, es que llevaba Llevaba protección, tío Vale, arco, arco, arco Vale Vale, hay bastante Hay bastante Vale, vamos a recargar Todo lo que tengamos Vale, tenemos aquí Vale, hay uno, hay uno Hay uno por ahí Si le estoy dando en la cabeza O sea, ¿qué cojones? Vale, ahora, ahora, ahora Ahí estamos Ya está muerto, está muerto Está muerto, ¿no? No, no está muerto, tío Ah, vale, que estos son como Los del Estos son como los de El Uncharted, ¿vale? Yo me acuerdo que en el Uncharted 2 Que lo tenía para Bueno, tenía los tres primeros Para la Play 3 Que había unos Que eran Lo que yo llamaba Los gordacos ¿Vale? Que son estos que iban Super Chetados de 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 equipación Para que no los matases Y tenías que reventarle Primero la cabeza ¿Vale? Para quitarle el casco Y luego ya Te lo podía descargar Con un tiro a la cabeza Y estos pues es un poco Tenemos que ir a por el caballo, ¿no? Creo que sí Vale, vamos A ver, ¿dónde están los caballitos? Caballito Caballito Vamos Volvamos a los caballos Ah, vale, sí, sí ¿Yo puedo coger el otro caballo? Eh, vale, digo Que me va a romper la cabeza Caballitos listos Vale Vale, vamos No puedo coger el otro caballo Es que el otro caballo No sé, me mola Es si Es si un Tiene un toque indio, ¿no? Sí, es un toque Es indio Ala, ala, ala ¿Qué hacemos aquí caballitos, hermano? Vale, vamos, vamos, vamos A ver dónde vamos Ya, qué paisajes, tío O sea Madre mía, chaval O sea, está brutal Vale, vamos, vamos, vamos Tenemos que buscar Tío, no me acuerdo el nombre de la niña Madre mía Vale, por aquí, por aquí Hay que ir esquivando Las ramas Por aquí Vale, por allá ¿Cómo se llama la niña, tío? No me acuerdo O sea, sé que yo me llamaba Yo Me pasa en todos los capítulos O sea, hay capítulos que Me acuerdo perfectamente Del nombre de la niña Y no me acuerdo del nombre De nosotros, ¿vale? Y luego hay veces que Me acuerdo del nombre de nosotros O sea, hay... Sí, de nosotros y de la niña, ¿no? Como en este caso Eh... Un rancho ¿Qué pedazo de miniatura me ha salido aquí, eh? Mira, mira, mira Qué pedazo de miniatura me sale aquí Vale, a ver Eh... Vamos para adentro Ah, todo esto está... Un caballo... Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Vale, ¿es el mismo caballo? Son iguales, ¿no? O sea, son hermanos o algo Eh... Cuando quieras bajas, eh Ahora Vale, vale, vale Lo tenemos Me molaría vivir en un sitio así también, tío O sea Aquí, en tu bosque Tu zona Tú tienes aquí tu casa Tu... Tu rancho Con tus caballos por aquí O sea, tío ¿Te imaginas? Así con la naturaleza Sales a dar todas las mañanas Un... Un paseillo por... Por el rancho Vale, espérate Voy a cogerme Esto Y vamos a echar un vistacillo por aquí Para que no haya nadie Que nos joda un poco la marrana Vale, vamos a mirar por debajo primero No tiene pinta de haber nadie A ver, creo, eh, creo Colgante de luciérnaga Hola Vale Eh... He oído algo, eh Si ha oído algo por... ¡Qué asco, tío! Piazo rata O sea, eso no era una rata Eso era algo mutante Madre mía, chaval Eso tenía... Eso... Iba a decir, eso tenía vida Pero no, o sea, mi galera Si eran ratas Vale, vale A ver, pues vamos a subir Venga Tiene toda la pinta de que estará ahí al fondo, ¿no? Como en todas las películas En la habitación del final Que estará... Estará cerrada y demás Uy, pero... ¿Más arriba? ¿Hay más hacia arriba? ¿Será por ahí? Vale, eh... ¿Aquí se sube? ¿Hacia arriba? No, esto es un cuarto baño Aquí La que está medio entrebierta Es la que es Vale A ver Claro, es que Ella ha nacido Bueno, ha nacido... Sí, más o menos Habrá nacido Por esta época de... De esto De la epidemia esta Huir de esa manera Ponerte en peligro Es una gran estupidez Entonces nos defraudamos mutuamente ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí Tomi, conoce esta zona mejor ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él Que en mí mismo Basta de tonterías ¿De qué tienes tanto miedo? De que termine como Sam Yo no me infecto Sé cuidar de mí misma ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien Y ahora te irá todavía mejor Con Tomi Yo no soy ella ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! No te metas ahí Respeta mucho ese tema O sea, cuando alguien habla de su hija Como que lo aparta completamente Igual que su hermano Cuando le dio la foto Enseguida se la devolvió O han muerto Todos Excepto tú Así que no digas que estaría más segura con otro Porque estaría más asustada Ha abierto su corazón Tienes razón No eres mi hija Y yo no soy tu padre Y vamos a separarnos Preparaos No estamos solos Ahora, ya la hemos liado Hay veces que... Que Joel me gusta mucho Porque es muy protector con ella Se porta muy bien Pero hay muchas veces que cuando Le entra su vena así De no querer a nadie Como ha pasado ahora Cuidado, cuidado, cuidado Vale, cuando le entra Esa vena de... O que le tocan el tema de su hija O cosas de estas Como que le da igual todo ya Vale, voy a utilizar el arco En la medida de lo posible Ahora verá Al cuerpo de su amigo ¿No? Vamos ¡Vamos! ¡Oh! Madre mía, chaval Vale, no, no Voy a dejármela Vale, está... Sí, sí estaba subiendo uno, ¿no? Ah, no, no, estáis miedo Es que venía detrás Vale, vale, vale Vale, vamos para abajo Vamos para abajo A ver, me cojo Quítate, compa Quítate, hermano Quítate, brother Vale, ¿este tiene algo? Ah, era el... 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 Machete este, vale A ver, eh... Voy a echar... No te... Ah, esto que yo Le voy a echar uno aquí Vale, me lo he cargado Perfecto Me lo voy a hacer Vas a tirar unos cuantos por aquí Y aquí otro Vale, vale, vale Hay uno Vale Están todos muertos Madre mía Lo he hecho perfecto, eh Lo he hecho perfecto Hay más Vale Casa despejada ¿Ya está? ¿Ya está? Pues nada Ya, ya, ya Despejado todo Este Despejado Me da la sensación de que Al final vamos a terminar el juego Eh... Eh, tengo el caballo Tengo el caballo Indio ¿Cómo que no? O sea, antes había dos caballos indios O sea, a mí no me rayéis Ha desaparecido uno Qué rayada, tío Vale Me da la sensación de que... Qué guapo, tío O sea, aquí hay unas pedazos vistas Para miniaturas Que flipas, eh Me da la sensación de que Este juego va a terminar Eh... Él viendo a... A Eli Ya me acuerdo A Eli Como... Como su hija O sea... Mirar la cara de él ahora Está dándose cuenta de que La niña antes le ha abierto el corazón ¿Vale? Que le ha dicho que... Que lo quiere Y que... Si está con otra persona que no sea él Va a estar más asustada No va a estar más segura Porque le ha dicho yo él Es que, eh... Te dejaba con mi hermano Porque confío más en él Que en mí mismo Y ella le ha dicho Eh, que sí Está con otra persona Estará más asustada Que si está con él Entonces yo creo que al final Se dará cuenta Y... Y no sé No sé cómo quedará Vamos, Big Horn Eli, bájate el caballo Devuélveselo a Tommy Nos llevamos a este colega Si no te importa Vete, no me hagas repetirlo ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco No quiero que venga por mí Siento robarte el caballo Volve al pueblo Al menos hablemoslo Bueno, ya me conoces Lo he decidido Universidad de Eastern Colorado ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio Parece un espejo gigante Ahora es cuando le dice Volveré Tenemos que ponerle nombre al caballo Sí Decidme por comentarios Qué nombre le ponemos al caballo Si no recibo ningún nombre Le pondré Filiberto Hostia, Filiberto Estaría guay, estaría guay Pues nada, a ver Oh, una ardillita Qué bonita Están hablando de rugby Creo que sí Creo que están hablando de rugby Bueno, chavales Yo creo que vamos a dejarlo aquí Mantén para desmontar el caballo Vale Supongo que no En breve llegaremos Al edificio Laboratorio este O algún edificio Donde tendremos que hacer algo Y vamos a dejarlo aquí O sea Ha sido un capítulo Bastante intenso Últimamente Los capítulos están siendo Bastante intensos O sea O muere alguien O llegamos O nos encontramos con alguien O descubrimos tal cosa Vale Lo que ha dicho Es que tenemos que ir A la parte central De todo Para buscarlo Y bueno Vamos a dejarlo aquí Este ha estado muy Pero que muy bien La niña se ha escapado Y tenemos que ir A recuperarla O sea A salvarle la vida Y luego nos han atacado Y hemos montado caballo Tío O sea Hemos montado caballo Qué narices Hemos montado caballo De las tofas Y nada Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Que me dejéis un gran like Que me dejéis en nombre del caballo Por favor En comentarios Que os suscribáis Que compartáis este maravilloso vídeo Por favor Que me seguís en las redes sociales Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Así que Hasta luego chavales